Norteamérica es una pista larga, muy rápida, todas las curvas son de momentum si pierdes una décima entrando vas a perder 5 saliendo o sea, es una pista que tiene que cogerlo bien suave, entrar a las curvas para tener una buena velocidad de salida y poner al fondo la recta a poder ganar velocidad a todos los pilotos les gusta esta pista por el tamaño que tiene, muy divertida de manejar solo esperamos tener suerte este fin de semana